Nuestra educación física necesitamos el apoyo del señor gobernador, la intervención, ya es el momento de actuar señor gobernador, no podemos seguir con esta misma inferencia del secretario de educación en el estado, no podemos seguir con ese trato indigno para el maestro, somos maestros no delincuentes, ¿qué otro examen necesitamos pasar?